¡Suscríbete al canal! Pero en el Fórmula 1, ¿vale? El modo historia con sus cinemáticas y todo Así que vamos a disfrutarlo, pero antes os recuerdo que tenemos el partido contra Latinoamérica ¡Ya! El sábado que viene, el sábado 24 de junio estaremos en Valencia Tenemos el equipo de España completamente confirmado Y tenéis las entradas, chicos, en la descripción Vamos a jugar una España contra Latam Mientras calentamos ese partido que vendrá más adelante contra Francia Y vamos a ver quién gana de los dos Creo que hay bastante salseo por ver quién se queda con el oro Y el equipo de Latam que todavía no está 100% confirmado Falta un fichaje, un posible fichaje Los entrenadores de España que sí que están confirmados Los comentaristas también Y del staff de Latam que, bueno, pues todavía no está del todo confirmado Pero bueno, poco a poco confirmaremos ya absolutamente todo Pero lo importante, pillad vuestra entrada Ya sabéis que podéis ver el partido en directo también aquí en mi canal Pues venga, vamos a empezar, chicos Primer episodio de esta segunda parte de Breaking Point Ya sabéis que la primera parte la tenéis toda subida a YouTube En 7 episodios Por si queréis verlo antes, ir ahora Pero vamos a comenzar ya Sin más dilación Normal, exigente o difícil Lo vamos a poner en exigente, por ejemplo Ahí va Y nada, pues vamos a empezar Si queréis un episodio diario, suscribiros y dar a like Solo os pido eso Si os suscribís todos Y dais like Le damos Hoy veo Aiden, y ahora estás a punto de subirte al coche para tu primera carrera de F1 ¿Qué es lo que sientes? Me siento como un crío Miro alrededor y estoy rodeado de mis héroes ¿Y qué hay de Casper Ackerman? ¿Qué tal los estáis llevando? No fue mi culpa ¿Y de quién has sido? Estuvo intentando que no te ficharan No quería hacer de niñera Todos nos sentimos fatal, tío No eres rival para él Esta mañana recibí un mensaje de Christian Horner Te observan ¿Sabes cuál es su problema? Cree que ya estás muy viejo ¿Quieres respeto? ¡Pues respeta! ¡Así funciona! ¡Deberías respetarme tú a mí! Primero tienes que ganártelo ¡Se acabó! ¿Que qué? Me retiro ¿Vosotros por qué nunca congeniasteis? Mil cobra más que yo ¿Qué? Él no me quería en el equipo ¿Ah, no? ¿Y tú piensas que ya no soy lo que era? ¿Y nada de esto es cierto? Siempre hay rumores en el paddock Pero desde que él llegó Ha estado metido en cada fregado Quiero que consigamos el cuarto lugar Quiero que derrotemos a Butler Y quiero que te lleves a esa plaza Alfa Romeo tiene hoy posibilidades de arruinar los planes de Alfa Tauri Badler se acerca a Ackerman Badler frena demasiado tarde Y se produce el choque Badler directo contra el muro Y parece que la carrera termina para él El holandés aún sigue en la carrera, David Es fantástico que siga en pie para la batalla Al final el novato y el viejito se llevaron bien Y se dieron cuenta que el otro era el bobo que siempre se la estaba liando Gran premio de Miami Tras varias carreras de la temporada Una nueva era para la Fórmula 1 La reforma de la regulación técnica Marca la primera gran renovación de este deporte en varios años Pero no solo los coches nuevos causan sensación en el paddock ¿Qué se siente al traer a un nuevo equipo a la parrilla? Está guapísima las cinemáticas, eh Bueno, la primera vez que ves un coche Tu coche Con tu marca, tu nombre En una carrera oficial Junto a Ferrari McLaren, Mercedes Han hecho un coche los de Badler Ahí cobra sentido ¿Hablas como si fuese un sueño hecho realidad? Ojalá ¿Cuándo empezaste a ser consciente de lo que podría pasar con Conner Sport? Desde 2022 Nada más empezar Los pilotos no se llevaban bien Era un riesgo calculado Pero el coche El coche Tenía problemas Llegamos al Ecuador del gran premio de Miami ¡Loto! Los pilotos van a un ritmo increíble Sobre todo De la rosa Creo que nunca había visto a nadie Poner un coche de Conner Sport tan al límite No cabe duda de que tiene mucho que demostrar Y puede que Jackson nos dé una lección Antonio Lovato Uy, que esto empieza Soy Aiden Ahí está Aiden Jackson Y pasamos a su noda Solo hay que terminar la carrera Tampoco nos han pedido nada del otro mundo Ah, vale En esta temporada Alonso todavía está en Alpine O sea, es la temporada anterior La que estamos corriendo Imagino que seguro avance En el modo historia Nos iremos a la temporada Actual A ver si pasamos aquí La temporada actual Donde Alonso obviamente está en Aston Martin Y pasamos a Fernando Por el interior Ahí está Vale, luego le pondré Un poquito más de nivel A la CPO De hecho puedo cambiarlo aquí Lo he puesto en exigente Si queréis Lo voy a poner en difícil Porque estoy viendo Ah, ahora que se reinicie el evento Bueno, pues lo cambio Luego en el siguiente Bueno, mira Fernando Que me quiere pasar No me vamos a dejar Récord del tercer sector Llegamos a Norris Y a Valtteri Botas Sale Ocon de Boxes Casi se pegan ahí Madre mía Vaya trenecito Vamos de NDRS ahora Vamos todos aquí a por Botas Me cierra un poco Norris No he podido tirarme ¡Ay! Casi la liamos Me voy a tirar por aquí Por el interior Lo siento Norris Lo siento Norris No nos deja Vamos por dentro Pasamos a Norris DRS También Ocon Tenemos que pasar a Botas Doble pasada Sensacional Madre mía Con Ocon No hay problemas ahora Pero tengo DRS Vamos a pasar a Ocon Fuera Bueno, bueno, bueno Se viene Se viene Se viene cinemática Estaba yo tan tranquilo Aquí corriendo Y de repente Pierdo potencia ¿Por qué la estoy perdiendo? Recibido Ya lo vemos Lo revisamos Me temo que tendrás que retirar el coche Aiden Retira el coche ¡Venga ya! Lo siento Aiden Detente por favor Detente ahora Esto ya es ridículo Malas noticias para Jackson Que a pocas vueltas de terminar Se retira del Gran Premio de Miami En cada carrera El coche le está dando Algunos problemas A Con Air Sport Los pilotos deben estar desesperados A medida que se van deteniendo los coches Podemos confirmar que hoy Aiden Jackson no verá ondear La bandera de cuadros Pero parece que su compañero sí El abandono de Jackson Coloca a Devon Butler En una posición donde ganará Algunos puntos para Con Air Sport ¿Aiden fuera? Problemas con el motor Me temo Menos mal que me tenéis a mí Bien Devon No te confíes Tontísimo No podemos permitirnos perder nuestros coches Es que es tontísimo Esto está hecho tío ¿Todo bien Aiden? Sí ¿Cómo va Devon? Lo hace bien Logrará algunos puntos para el equipo Bien por él Las cinemáticas son una locura Después de la carrera frustración Un problema con el motor Obliga a Aiden Jackson Que es el protagonista De Con Sport A retirarse del gran premio De Miami A pocas vueltas Del final de la carrera Y encima el compañero Que es el imbécil Pues sigue apuntado Si no es por una cosa Es por otra ¿No has visto lo que ha pasado hoy? Aiden tienes razón 100% Tranquilo ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? Lo que hay Bueno ¿Cómo quedo si no paro De perder puntos fáciles? Toc, toc Bueno Uy, uy, uy Parece que el ambiente Está un poco tenso ¿Qué me he perdido? Ahora no, Devon Aiden y yo hablábamos De los problemas del coche Otra vez Creía que estaba controlado Yo no he tenido problemas Todo iba bien ¿No dicen que Los inútiles Siempre culpan a otros? ¿Pero esto es tonto? Tío, tío, tío Echa un ojo A mis reglajes Cuando quieras Puede que te sirva de ayuda Ya te lo he dicho antes No es un problema De los reglajes El coche Jackson Ese fue el problema De la temporada 2022 Pregúntalo A finales de 2021 Se pensaba que Aiden Firmaría con una de las grandes Pero No llegarían a ningún acuerdo Y con el Sport nos fichó ¿Crees que eso afectó a Aiden? Es bastante obvio Nah En la temporada 2022 Jackson Jackson fue una pesadilla Ya veis que es bastante tonto Entre los eventos de la historia Volverás al centro Que estamos ahora Aquí puedes consultar Las últimas noticias Redes sociales Correos Llamadas De otros personajes Y tal El personaje que controlas En estos momentos Puede cambiar De una visita Visita A otra Y cada uno Te ofrece una perspectiva diferente En la vida de con Sports A lo mejor manejamos A otro personaje Desde aquí también podrás ver Tu rendimiento Y tu reputación Estas son novedades De Breaking Point 2 Que van a ir cambiando Si obtienes un nivel más alto En cada valoración Dispondrás de una gama más amplia De respuestas Tanto a las entrevistas Como en los eventos El rendimiento depende En gran medida De todo lo bien que lo hagas En el equipo Obviamente De las carreras y tal Ten en cuenta Que hay otros factores Aparte de la carrera Que también pueden afectar Al rendimiento La reputación Tiene que ver con la percepción Que los medios de comunicación Afición y el mundo De la Fórmula 1 Tienen de ti Y del equipo Sobre todo El tema también De entrevistas Tus acciones En Breaking Point 2 Pueden afectar A las noticias A las publicaciones De las redes sociales A los correos Y a las llamadas telefónicas Estos iconos Se resaltarán Si hay contenido Debido a tus acciones Y cada uno Representando una fuente Diferente Mediante las opciones De reputación De rendimiento De las acciones En pista O de los eventos De la prensa Y de departamento Podrías identificar Cómo responde El mundo del Fórmula 1 A tus elecciones Pues aquí estamos Pues si bien final Nos han dado en verde Conducta apropiada Experiencia y tal Eh Llamada Aiden Solo quería avisarte El personal Ha compartido con nosotros Los últimos datos De telemetría Vale Aunque No creo que me digan Nada Que no sepa ya Anda Hazme el favor ¿Vale? Me gustaría que los revisaras Avísame si hay algo Que te llame la atención Quiero Solucionarte estos problemas Lo antes posible Claro Gracias, Andreo No hay de qué Yo te apoyo Aiden Recuerda lo que te dije Cuando te uniste al equipo Que no te defraudaría No quiero que Ackerman Se ría de mí Sí Casper no olvida una ¿Sabes que a mí me dijo lo mismo? El tema está complicado Después de lo del coche Y con Devon Metiendo las narices Donde no lo llaman Sé que tenemos Muchos frentes abiertos Pero somos un equipo Lo solucionaremos Hablaré con Devon Le diré que te dé Un poco de espacio Dentro y fuera De la pista Ya Buena suerte con eso Casper Ackerman Del que hablaban Es el antiguo compañero El que era así Más veterano Luego están aquí Las redes sociales Puedes ver un poco Los tweets que pone la gente Y tal Y tus seguidores 1,4 millones No está mal ¿Veis que arriba a la izquierda Pone Aiden Jackson Que es el protagonista? Porque yo imagino Que luego tendremos A otro Piloto ¿No? Al que manejaremos Las dinamáticas Están tan guapas Que te dejan luego Volverlas a ir viendo Las que ya has visto Bueno ahora venga Vamos con el siguiente capítulo Gran premio de Canadá Mira como el de La vida real que toca Este fin de semana 6 semanas después La primera temporada De ConSports Sigue estando empañada Por la falta de consistencia Porque el equipo Como veis está fallando Pero el jefe de equipo Andreo El calvito Tiene la esperanza De que su suerte Empezara a cambiar En Montreal Ojo Ahí está Tú mandas Durante Breaking Point 2 No solo controlas A tus pilotos Sino también al jefe de equipo Ah que somos el calvo En las visitas Al centro de datos De la escudería Andreo tendrá que tomar Decisiones difíciles Sobre un amplio abanico De temas Durante los eventos De departamento La forma en la que Decida responde A estos eventos Afectará directamente A muchas cosas Como al rendimiento Reputación Incluso podría afectar Los objetivos de bonificación Bueno Stroll y Latifi Han aparecido En todos los medios De comunicación Locales Ya que la carrera De esta semana Es un subtiel Natal Cierto medio De comunicación Se ha empeñado En utilizar Nuestros problemas Recientes Para aumentar Las expectativas De los pilotos Locales Se vean que Con Sports Sería pan comido Para la pareja canadiense Y nuestros pilotos No sería mucha competencia Pan comido A ver quien se come a quien O no voy a dejarme Llevar por el asunto Chicos vamos a confrontarnos Debon apareció En el directo De una figura de internet Muy popular A principios de semana Y prometió hacerle Una visita guiada Entre bastidores Por nuestra fábrica El próximo jueves Esto coincide Con los días Que tenemos programados Para fomentar El trabajo en equipo Del personal de ingeniería De la fábrica Normalmente diría Que no debemos dejar Que los caprichos de Devon Entorpezcan nuestros planes Pero ese vídeo Lo ha visto mucha gente Quien lleva el canal Nos ha contactado Para confirmar la visita ¿Qué hacemos? Aplazamos la sesión De trabajo en equipo Y priorizamos la visita Lo prometido es deuda Cancelamos la sesión De trabajo en equipo Para hacer la visita Pero que Devon Se ponga delante De la cámara Y haga de guía Se comprometió el solito Ahora que cumpla O Devon No manda en este equipo Aunque él piense que sí La sesión de trabajo De equipo Sigue adelante Y se cancela la visita Vamos a ser neutrales aquí Ya tenemos Ahora nos llama El chaval este Andreo Estaba repasando Los últimos cambios De estrategia Que has enviado Si Solo quería Aclarar una cosa Pase lo que pase En la pista Yo tengo prioridad En boxes ¿No? Bueno A ver Como se desarrolla La carrera Si necesitas Prioridad La tendrás Pero no puedo Empezar la carrera Soltando esa bomba Mira Todos sabemos Que Jackson No está dando la talla Si quieres puntos Tendré que asegurarme De que no se interponga En mi camino ¿Me entiendes? Devon 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 Ya hemos hablado De esto Dale un poco Despacio a Aiden No es necesario Que os piséis Continuamente Todos debemos Trabajar Juntos Y correr Como un equipo Claro Claro Entonces Tengo prioridad ¿No? Vale Besao Que besao Bueno Pues ya lo veis Arriba Somos Andre O'Connor Pero ahora Nos vamos a la carrera Vamos a ver Que pasa A la mitad De la carrera Porque aún Quedan varias vueltas Pero Aiden Jackson Sigue presionando Con la esparanza De conseguir Unos puntos Necesarios Por su equipo Ojo Entramos En la segunda curva Butler sale Del pit lane Pero Jackson Va justo detrás Que peligro Pedro Ninguno De los dos Quiere ceder El paso Si Jackson Lo hubiese dejado Pasar Habría sido Más limpio Pero se niega A ceder El enfrentamiento Continúa Y sigue En rueda Rueda Casi Se están Tocando Nos dirigimos Por la recta Hacia la siguiente Chicane Ninguno Cede espacio Están entrando En la Chicane Jackson Saca los dos coches Fuera de la pista Y manda Butler al piano No pinta bien Creo Creo que uno De sus coches Ha sufrido Daños Antonio Creo Que es Butler Hay daños Pedro Y además Han perdido Posiciones Increíble Y totalmente Innecesario Además Bueno Un coche Dañado Con puestos Que recuperar Menudo Desastre Pedro Está como Tímido Comentando Recupera La Decimotercera Posición Perdón Tenemos que quedar Decimotercero Es la Ah vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a ajustes Y lo vamos a poner Más difícil Difícil De acuerdo Bueno Pues vamos a ello Y tenemos bonificación Si quedamos por delante De Lance Stroll Y Latifi Nos pasamos un poco Ahí Pero pasamos a Sumaker Distancia de DRS Ya con Latifi Vamos a ver Si le pillamos En esta Es que Me la como mucho Esta curva Pero bueno Leclerc out Leclerc fuera de la carrera Posición para nosotros Solo iría adelante Bander amarilla Joder Que mal le ha hecho La curva Ahí está Leclerc Y nos queda un puesto Nos queda una posición Para llegar al 13 Gracias Leclerc Por esa ayudita Y ahora estamos cerca De Ocon Ojo Uff Derrapando Tenemos DRS Ahora Nos vamos a comer A Ocon Vamos a por el francés Increíble Le pasamos Y estamos ya Puesto 13 Albon Ya te tengo Lo que no sé Donde está Stroll Si está por delante Por detrás No me he dado cuenta A ver Albon Uff Frenamos tarde Y tenemos DRS ahora Hasta luego Puesto 12 Tened en cuenta Que es un Fórmula 1 Nuevo Que lo estoy probando Ahora Directamente Con el modo historia Y que no le acabo Todavía de pillar La conducción Pero bueno Pues última vuelta En dificultad Más difícil Nos pedían el 13 Vamos 12 O sea que lo hemos hecho bien La dificultad Verdad que no es lo más importante En un modo historia Lo que más mola son las cinemáticas Y Lo que es la historia En sí Pero bueno Por lo menos Lo quería poner en difícil Para que tenga un poquito Más de chicha Victoria para Carlos Sainz Victoria española Y Línea de meta Llegamos Ahí está Cumplido Se acabó la carrera Nos vemos en el Parc Fernet Hemos cumplido Hoy ha habido mucho salseo En el circuito Gisbelenev ¿Algo que destacar, Pedro? Bueno Te diría que la escena De Conner Sport Y sus pilotos Siempre compitiendo Y sin cederse el paso Algo entretenido De ver Pero nada beneficioso Para el equipo Sí, la verdad es que Lo disfrutamos mucho Y Aiden Jackson También lo disfrutó Después de reincorporarse Sí, aunque para mí Es él quien tiene la culpa Butler se hace daño Jackson se sale con la suya Y al final Quien lo paga Es el equipo Bueno Han tenido tantos problemas Esta temporada Que probablemente Conner Sport Se alegre De que al menos un coche Haya cruzado la meta Se viene bronca En el podio Vemos el mono rojo Que también conoce Nuestra afición Una victoria De lujo Para un equipo De lujo Ferrari Vuelve a vencer Victoria para Carlos Vamos con el después de la carrera Chicos La historia se repite Parece que la rivalidad Entre Jackson y Butler De las dos últimas temporadas Sigue viva Incluso en que ahora sean Compañeros de equipo Ya lo habéis visto Su reticencia A cederse el paso En el gran premio de Canadá No da una buena imagen Al equipo Bueno No llama el jefe del equipo Verás Uy No ha sido culpa mía Díselo Debon se cree que es el único Se viene bronca continuamente Y a Debon Y a Debon le diré lo mismo ¿Vale? Vale Nos vemos en la reunión Se viene bronca Gran premio de Hungría Ah, varias semanas después No hemos visto la supuesta bronca Con más de la mitad De la temporada 2002 A sus espaldas Y después de haber aguantado Bastantes problemas al principio Eden Jackson Y el equipo de Gonesport Intentan demostrar Que quienes dudan de ellos Se equivocan Dándoles una lección Antes de irse de vacaciones De verano Perdona ¿Puedes subir esa luz Unos 15 centímetros? ¿Vale? Bueno Estupendo Un Butler debe lucir siempre bien Vale ¿En qué punto de la temporada 2022 Notaste que el equipo tenía problemas? Después del gran premio de Hungría Era evidente hasta para mí Y yo solo pongo el dinero Era un desastre Total Una vez más Jackson y Butler De Conner Sport Luchan en la pista Parece que Espera un momento Pedro De acuerdo Debon Eden va más rápido que tú Tienes que dejarlo pasar Se viene Se viene Me recibes Escúchame Tienes que dejar pasar Ahí de una hora Déjame pasar Tonto Butler ha hecho caso Omiso De la orden dada Es como si no la hubiese escuchado Sea como sea Jackson no tiene por dónde pasar Y la rivalidad de Conner Sport Continúa aquí en Hungría No se deja pasar Adelanta a Butler Es el objetivo chicos Vamos a por él Esto me mola La verdad que me mola Este modo de historia un montón Vamos a darle Si os está gustando Suscribiros Y dejar vuestro like Os subo vídeo todos los días Cada día un episodio ¿Vale? Bonificación termina Entre los ocho primeros O sea que le vamos a pasar fácil ¿No? Oye pues pensé que sería más fácil Una vuelta Y de momento nada Hay que un pequeño Trenecito Es un circuito difícil Adelantar Hungría en verdad Ya estamos ahí La que está liando Albon macho Bueno ahora tenemos DRS Joder Cómo es Derrapa esto Venga vamos a por todas Ahora Vamos a gastarlo todo ¿Qué ha pasado? Tiene que haberlo adelantado antes ¿Qué pasa? Ah que tengo que hacerlo antes La madre que me parió Vale gente Pues otro intento Es increíble Venga va Antes de la vuelta 14 Venga va Vale pues vamos a pegarnos Y a mantenernos en DRS Y ya Ya aquí Yo creo que ya tenemos DRS Es que antes del principio Lo he hecho mal Y he perdido el DRS Pero yo creo que ahora sí que lo tengo Y ya lo podemos pasar rápido Ahora sí Sí tengo DRS Vale El error ha sido No intentar Pasarle la primera Aunque igual no llego ahora A ver Lo gasto todo Lo gasto todo Lo gasto todo Y freno tarde Ahí está Vale ahora sí Vale ahora sí Conseguida La primera parte Y objetivo actualizado Termina entre los 10 primeros Vale es que os estaba tapando la cámara Los objetivos Ahora tenemos que quedar Entre los 10 primeros Y la bonificación sería Entre los 8 primeros Vamos con el rep Cor del primer sector Beten acaba de pasar a Albon Y Fernando Que todavía aquí en esta temporada Claro está en alpin Sufriendo en el décimo puesto Albon va muy lento Muy muy lento Tengo que Jugármela Wow Que pasada Pero me la queda muy poco Estoy el 14 Tengo que quedar el décimo Venga ahora Con el DRS Vamos A Beten le pasamos Es que él también tiene DRS Y a Ricciardo A ver Está muy lejos Lo intento aquí Wow Lo hicimos Se están peleando Alonso y Ocon Eso es lo que nos viene bien Para llegar Venga hay que hacerse Con dos puestos Me tiro Me tiro aquí Increíble Y ahora por Fernando Lo siento Magic Tengo que ir a por ti Dos vueltas Dos vueltas por el final Vamos a por Fernando Estiramos aquí un poco tarde Y le pasamos Que ha acabado muy caliente Esta carrera El octavo No sé si va a llegar Por poquito A lo mejor sí Que queda una vuelta Vaya pasadón Última vuelta Estoy un poquito lejos De Norris Pero se están peleando Ahora es botas Vamos Que voy volando A ver No ha sido la pasada Más limpia de la historia Pero cumplimos el objetivo Gana Verstappen Y nosotros Quedamos Octavos Ahí está Y ahora se viene pelea Se viene pelea Bueno Pedro ¿Quién más Se merece una mención hoy? Tengo a varias personas En mente Pero empezaré Con Aiden Jackson Sí Jackson ha hecho Una buena carrera hoy ¿Verdad? Todos sabemos Que Coner Sport Ha tenido dificultades Esta temporada Hoy Jackson Lo ha hecho bien A pesar de los enfrentamientos Con su compañero de equipo Desde luego Esos dos llevan peleándose Desde antes de estar En el mismo equipo Una rivalidad Que es fascinante Pero a pesar de todo Hoy Coner Sport Necesitaba ganar puntos A ver Entrevista Está bloqueado Hasta que No esté en nivel 2 No me deja ser Un máquina Pregúntaselo a él Nunca cambiará Chicos Ahí está El coche ha funcionado bien Y yo lo he hecho mejor Que he podido He obtenido un buen resultado Pero siempre se puede mejorar Podría haberlo hecho mejor Venga Podría haberlo hecho mejor Probablemente Ha sido un resultado Decente Pero tal vez Me haya contenido Por problemas anteriores Con el coche Me esforzaré aún más Para el próximo Fin de semana de carreras Ahora es cuando Empiece la auto Auténtico trabajo Hablando del coche Coner Sport No lo ha tenido fácil En lo que va de temporada ¿Está todo solucionado? Estos problemas son de lo más normal En un equipo nuevo Hoy no ha habido problemas Estoy seguro de que el equipo Lo tiene todo bajo control Normal Pero un equipo nuevo Bueno Hoy no ha habido problemas Vamos a sacarlo ahí En esta carrera No ha habido problemas Con el coche Así que Las cosas van mejorando Estoy seguro De que el equipo Lo tiene todo bajo control Y hoy lo ha demostrado Siempre hay margen de mejora Pero estamos en ello Gracias por tu tiempo Ahí está Estamos de momento En este capítulo 3 Después de la carrera A pesar de la falta De cooperación De Devon Durante la carrera Aiden logra adelantar A su compañero Y consigue puntos Para el equipo Porque hemos quedado ahí En esa octava posición Vale Entonces lo dejo en tus manos Devon Antes ha pasado algo Con una orden de equipo ¿Qué va? Díselo ¿Cómo? Mira todo el mundo dice Que ha ignorado la orden Jamás la recibí Revisa las comunicaciones ¡Hala! Los inútiles siempre culpan a otros Revísalas Vale Revisemos las comunicaciones Arreglando Esto no puede volver a pasar Típico Aiden Escucha ¿Para qué? Ya sabes como es Devon ¿Y qué? ¿Eso lo justifica? Es un arrogante No Y haces bien en decírselo Pero si no le diésemos ciertas libertades Sería aún más difícil de controlar Soy su padre Lo sé Aiden Eres el mejor piloto que tenemos Y está bien que pongas a Devon en su sitio Le tiene bien Hola el padre tú Y al equipo Y al equipo Gracias Entre tú y yo Este equipo no es adecuado para mí Creo que lo... Escucha No te merecemos Sé que hay otros equipos que te quieren Así que sigue haciendo Lo que estás haciendo Vale Siento haberme ido de madre con Lo de Devon Tranquilo ¿Sabes cómo Le puedes poner en su sitio? ¿Cómo? Venciéndolo Claro Fácil Oye Las cinemáticas son mejores que la del camino En su día A ver Ha nacido una estrella Una productora cinematográfica Contactada con ConSports Actualmente está en la fase de Producción Preproducción De la última entrega De la popular franquicia de películas Zona de aceleración Y quiere que elijamos a alguien Para el papel de piloto Además quiere incluir a la marca ConSports En la película Y eso sería una gran oportunidad Para darle apurtidad a la escudería La pregunta es ¿Qué piloto debería representar A ConSports en la película? Aiden sería un excelente embajador Últimamente se ha sentido Un poco inferior valorado Por lo que estaría bien Eh... Claro 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 Es que este es el hijo Este es el hijo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que también Se lo deje al hijo de Papi ¿Vale esto? Cuando la prensa le preguntó A Devon Si había ignorado la orden de equipo Durante la carrera de hoy Dijo públicamente Que era un problema De las comunicaciones Ahora nos presionan Para que hagamos una declaración ¿Qué decimos? No queremos quedar controles Cosas innecesarias Que hacemos a Devon por ahora No puede ir haciendo Esas declaraciones Tenemos que tener ningún problema Complicaciones Prudencia Aún no tenemos nada en claro Prudencia La visita a la fábrica Siguió adelante Y Devon llevó la voz cantante Metió la pata un par de veces Al decir que el equipo Trabajaba para él En general no dio una buena imagen De ConSports Así que dudo que al personal De ingeniería que estaba presente Le hiciera demasiada gracia Madre mía Además hubo que reprogramar Los días de fomento de trabajo Madre mía La hemos cagado Con esa decisión de antes La hemos cagado con Devon chicos Ahí según tomemos decisiones Puede ir bien o mal Para el equipo Y esa ha ido mal Y la de llevarle a él A esta producción De cinematográfica Seguramente Puede haber sido un error Lo dejamos por aquí Este primer episodio Suscribiros y dad a like Si queréis que suba Un episodio diario Y el teléfono Lo cojo en el siguiente Nos vemos chicos Un abrazo a todos